Nostalgia Cuando me separo de ti Me hace falta, mucha falta De verte, de quererte, de tenerte Siempre junto a mí Nostalgia Aunque pasen los años Tendré yo Dentro del alma Y aunque nunca estés cerca de mi ser Siempre, siempre te de querer Tendré yo Nostalgia Nostalgia Aunque pasen los años Tendré yo 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 Tendré yo